Miren compadre, la verdad todo feo está esto, miren, un poquito más lo voy a caminar porque viera que feo está este caijón aquí. Ya vamos Matías, mira aquí. Uy, espérate que este volado. Sí hombre, miren que. Mira este, yo pensé que esa calle iba a estar buena y para allá, mira. Pero esa calle no sirve para nada. Está bien horrible aquí, miren, pero lo bueno es que le voy a llamar a mi amigo Matías, dije yo. Sí hombre. Para que me echen la mano y que me venga a traer. Ah sí hombre, aquí en esta animaleta lo fuimos a traer porque pues sí, hay que echarle la mano. Transitario vengo yo del viaje. Ah sí hombre, pero mire compadre, este, allí viene que aquí lo que le van a abundar pues ahorita que viene allá son las hipotas. Yo lo que quiero es conseguirme una, ahí una muchacha para casarme. No hombre, eso está bueno y aquí le va a salirse porque aquí, hoy ya viene de allá. Aunque estando feyito aquí, pero aquí donde yo me crié es que salí y pues me voy a casar con una chamaca de calle, vas a ver. No hombre, eso está bueno. Ahí te voy a invitar a la boda. Ah, vas a estar bueno. Vamos a ser el primero, invitado de novio. Ah, pues sí, sí, ya sabes que somos ahí, dice, como Juni y Muri, ¿no hombre? Sí, hombre. Pues la verdad, este, aquí, eso tiene que ponerse las pilas porque aquí las hipotas, o sea, no hombre. Oye, que ya vino usted aquí, ya va a ver que ahí va a venir el puño atrás de este. Nada. Sí, cuando uno está aquí ya no le es en caso, pero es viniendo allá. Ah, va a presión. Sí, hombre. Primeramente, yo, la primera es que me encuentre para allá me voy a casar. Ah, pues ella va a ver a usted porque ahí tiene que... Sí me hace caso también, hombre. Ah, pues ahí tiene que elegir la que... Sí, si no le hagas el caso, voy a buscar otra. Ah, ahí se busca otra, sí, compadre. Es que va a dejar puño, no va a dejar volúndo. Ah, va, pues yo me voy leyendo. Va, pues está bueno entonces. Gracias, agradezco mucho porque ahí hay las caminatas que voy a pegar ahí para allá. Está larga, mierda. Está larga todavía para allá, pero... Va, pues ahí estamos entonces. Nos vemos, todillo. Bueno, bueno, lo bueno queda bien ante mi compadre. Lencho, ¿sos vos? ¿Y vos quién eres, no? No, pues yo soy la... la Rosita, ¿no te acordás de mí, pues, Lencho? Ah, tú eres la Rosita. Sí, pues ya vas a decir que no te acordás de mí, pues. Y estás más guapa que antes, más hermosa. Oh, pues gracias, Lencho, vos también, pues, la verdad estás bien guapos. Cambiados esos años que te he estado por allá, pues, nada que te fuiste es como... Nada que ha venido como te fuiste, pues. Allá, fíjate que la vida cambia, mi hija. La verdad, pues está bien guapa, más que bien bonito la ropa que andás. Sí, allá la ropa es de marca, buena marca. Sí, pues, y solo ese bolsón trajiste, pues, Lencho. Sí, fíjate que antes de venirme, de salir de viaje, mandé dos cajas para ir para la casa. Ahí me están esperando. Ah, no, pues, Lencho. Me están haciendo una fiestecita también. Qué bueno, pues, Lencho, la verdad, pues, qué casualidad. Imagínate encontrarte ahora que venís de allá, pues. Sí, fíjate, mandé todas mis cosas primero para acá, para después yo venirme, porque tampoco podía dejar todas mis cosas allá y yo venirme, ¿verdad? Sí, pues, Lencho, si tienes razón. ¿Cómo van? Ah, pues, la verdad, pues, podemos verlos otro día si vos querés, pues. Sí, ve, este, solo me dices cuándo y yo te busco. Sí, pues, está bien, entonces nos vemos otro día, pues, Lencho, cuídate mucho. ¡Ey, pues, Lencho, te quiero contar un chico! Ay, vos, ¿qué pasó? Es que fíjate que allá andas Lencho, vos. ¿Y eso? No, pues, fíjate que allá andas, ya vino de Estados Unidos y si vieras qué guapo está, pues. Ya a mí me imagino que es papacito. Puedo haber venido, si cuando se fue de ahí que estaba guapo y que estaba ya no, digamos. No, pues, la verdad, yo me quedé en show, vieras qué lindo es el lecho, pues. Ya me imagino que es guapo de estar. Sí, pues, la verdad. La verdad es que tal vez me lo encuentro por ahí, todos modos, cuando él se fue, dijo que quería ser mi novio, que no sé qué, y ahora, pues, ya le voy a hacer caso yo, porque, pues, sí, pues, tal vez me pide matrimonio. Vos tan loca, a mí me dijo que estaba muy guapa y que me iba a ver otro día de eso. No, pero quizás porque no me ha visto a mí, cuando me encuentre a mí, voy a decir que estoy hermosa. Él va a ser mi novio, o bien, sabes, ya, pues, Lesslie. No te hagas ilusiones, no te hagas ilusiones, porque va a ser mi novio, tal vez hasta me voy a casar. No, sí, yo lo voy a hacer, porque yo lo vi de primero, Lesslie, yo voy a estar loca. ¿Cómo crees que él te va a poner cuidado a vos? Lo que pasa es que no me ha visto a mí por eso, cuando me vea a mí ya vas a ver que ni te va a hacer caso. No, pues, la verdad, pues, yo lo voy a ver otro rato, si él me dijo que lo vamos a ver, pues. Ah, pero es lo que te... Y a vos ni siquiera te va a apelar, pues, ya sabes que a mí me vino primero. Pues, sí, pero es que cuando me vea a vos. Y además me dijo que yo sí estaba linda, que también me miraba muy linda cuando él se fue, no era así yo. Ah, es que no me ha visto a mí, cuando me vea a mí ya vas a ver. Ah, tú lo que estás, Lesslie. Déjame. ¿Cómo estás? ¿Crees que te va a poner cuidado de vos? Sabes que no me irán deshablando porque a mí me va a poner cuidado. No, pues yo lo... Me voy mejor entonces. No, porque tenías que arreglar primero. Ya sabía que él va a ser mi novio. Ya te dije, ya. Vos estás loca, Lencha. Loca, eso. Bueno, ¿cómo estás? Ay, vos cuando te me acerques, pues... ¿Qué te pasa vos? Demasiado, vos, ¿cómo te me acercás? ¿Qué es lo que tienes ahora vos? ¿Qué te está pasando? No, pues la verdad quería decirte, pues, que nos demos un tiempo. Tengo que hacer muchas cosas. Ah, gran pochita, vos. Y no voy a tener tiempo de verte estos días. ¿Cómo vas a creer? El tiempo uno lo hace, hombre, vos. Sí, pero yo, pues, no voy a tener el tiempo para verte. Así que, pues, por eso te estoy diciendo que nos tenemos que dar un tiempo. No me está gustando prácticamente. Te lo voy a decir, fíjate, porque yo he esperanzado en vos también. Yo pensé que me voy a recibir más diferente como antes vos. No, pues, bueno, sí, la verdad, pues, no estamos ni casados. Vos podés hacer con tu vida lo que quieras y yo con la mía, pues, con lo que yo quiera. Sí, pues, no estás amarrado tampoco, pues, güey. Pues, ¿será cierto lo que la gente está diciendo vos? No, pues, ¿y qué anda diciendo la gente? Vos, que todo te crees de la gente también, pues. ¿Qué están diciendo de que voy a andar con aquel que ha venido a Estados Unidos? Me pide el nombre, güey. No, pues, vos solo sos cosas. Yo no ando con él, yo no ando con nadie. Ah, ya sí me han dicho que vos. Yo solo te estoy diciendo, pues, que voy a hacer unas cosas, pues. Me encaramelada con él, pues, a mí eso no me está gustando como vas a cambiar por otra persona, o. No, pues, si nadie está cambiando, te estoy diciendo, pues, que lo demos un tiempo. No, pues, yo no estoy esperando más tiempo. Yo no hago con este hombre, pues. Porque yo me voy a dar cuenta que voy a andar con él, ay, Dios. Vos no sabés de qué soy capaz yo que le va a tocar, desgraciado vos. No, pues, yo no estoy andando con nadie. No, la verdad, no sé qué estás hablando. Vos, mejor andate porque ya ni te quiero ver. No, es de veras que crees que yo aquí voy a estar, ay, Dios. Sí, pues, lo mejor que pueda hacer. No, pues, si supiera la verdad que yo ando con el Lencho, pues, y voy a hacer todo lo posible para estar con él y lograr todo lo que quiero, pues, la verdad, yo voy a estar con el Lencho. Hola, Lencho, ¿cómo estás? Hola, vos. ¿Por dónde vas? Por ahí voy, mira, pegaron a mi paseadita. Ah, está bueno. Entonces, tú ya digas que no te veía, vos, y decían que ya estabas acá. Sí, fíjate, ya, diga, hace varias días he regresado. Ah, qué bueno. ¿Y tú, y tal, cómo te vas? Pues, por acá, mira, será un mandadito. Ajá, no, pues, no, te quería decir, pues, que antes que te fueras, pues, yo te gustaba a vos y dijiste que, pues, podíamos tener algo. Siendo la, fíjate que yo, sinceramente, yo algo con vos no quiero tener ya. Pero si cuando te fuiste dijiste que sí y después ya no pudimos hablar porque te fuiste para allá, pues, por eso. Fíjate que sí, estás bien guapa y todo, ¿verdad? Pero, la verdad, no quiero tener nada contigo, por ahí está otra muchacha que me gusta. Pero, ¿y otra muchacha? Si aquí habemos pocas, no somos su muchacha. Bueno, yo, por ahí está una, pues, que ahí me ha gustado desde que vine, desde. Ah, pues, ni que fueras tan importante, la verdad, ¿sabes qué? Ay, andate. No, pero, ¿con qué estaré a mi chamaca que estoy diciendo? Bueno, que te encontré, va, va. Fíjate, venimos, ¿qué te pasa, vos? Tengo que arreglar con vos, fíjate. Saco. No te estás haciendo así, como quien dice, el de los panes, vos. ¿Cómo el de los panes, vos? Explícame eso, ¿cómo que está eso? Es que no me das cuenta que vos andás allí diciéndole cosas a la Rosita, vos. Vos sí la estás canteando, de veras, fíjate. Pues, mirá que yo no le andé diciendo cosas a ella ni a nadie más, vos. Ay, Dios. Yo por ahí tengo otra muchacha que a mí me gusta, fíjate. Yo por ahí tengo otra muchacha que a mí me gusta, fíjate. Yo por ahí tengo otra muchacha que a mí me gusta, fíjate. Seguro que solo amigos. Fíjate, me vos. ¿Ah? Seguro que solo amigos. Yo hablando con vos y vos querías que te meten problemas conmigo. Yo si te debo agarrar, hermano, ya te voy a dejar pasado, fíjate, mira vos. Ay, yo no quiero problemas con vos. Mira, vos, callate, mira. Porque yo no quiero con ella. Fíjate, me voy a hacer pasado. Al otro lado, al otro lado, metiendo en problemas a vos. Hola, muchacha guapa. Hola, ¿y usted quién es? Pues, mire, que yo ya día la ando vigiando. O sea, de veras. Sí. Mira, que ha venido algo enfermo y mire, y da, y yo estaba por ahí rondeándola. Sí, es que usted está bien guapa, bien chula, mire. No, pues sí, pero ¿quién es usted? Yo usted no lo conozco. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué no me lo conoce? Si cada vez soy el que acabo de venir de Estados Unidos. Sí, he escuchado algo que ha venido alguien de los Estados Unidos, pero no sé quién es. Sí, este, hace poco vine, este, por ahí tantas bichas que salieron ahí que me diciéndome cosas, ¿no? Pero dice que no, a mí me gusta, no. La mujer así como usted, mire. ¿Y usted cómo se llama? Pues mire que yo me llamo Lencho. Ah, bueno, pero yo soy mayor que usted. ¿Y para dónde va? Ah, por ahí voy a hacer un mandado. ¿No quiere que la acompañe? No, pero como le vuelvo a repetir, yo soy mayor que usted. Yo la puedo acompañar, no importa que sea mayor que mí. Mire, a mí me gustan las mujeres mayores porque las bichas de ahora solo son berrinches y solo para los que les gusta dinero. Yo una mujer así no quiero. Ah, no, pues sí, pero igual, ¿verdad? No sé cómo es lo que usted quiere tener conmigo o algo así. Bueno, tener una amistad, pues que los vayamos conociendo, poco a poco vayamos hablando y luego los vamos a ir entendiendo. Ah, no, pues sí, así sí. Puede ser que sí, pero como le vuelvo a repetir, no hay problema que yo sea mayor que usted. No, no hay ningún problema, si usted lo va a acompañar. Ah, pues, pero de lejito. Ey, no, Lencho, la verdad no sabes con quién anda Lencho, papás. Pues que mira a nosotros peleando por ese hombre y ni se quedó con nosotros. Pues que mira que se quedó con la Julia, ¿ves? No, pues si nosotros de tontas, pues peleando por él. Y mira, pues que él no le importa porque es que ella es súper mayor que él. Y pues mira lo que se fijó, pero hasta bueno, pues nosotros peleando, ahí casi nos dábamos duro por culpa de él. Y él se vino a fijar en una mujer mayor. Pues sí, pues una mujer de esas quería él. No, pero mira, la verdad va a venir Pedro, entre 15 días va a venir Pedro. Ah, pero eso sí no te lo voy a dejar. Porque ese va a ser mío también, a mí me gusta. No, pues ese sí me lo voy a echar yo, pues ese sí va a ser mío. Es que mira que la verdad que hay que esperar que venga. No, porque es la verdad, yo dejé al Juan, pues la verdad ni siquiera me agradó. Pero si vos tenés novio también. Sí, pues ya lo dejé, pues yo ya hace tiempo dejé a Juan. Es que qué barbaridad, lo dejaste por ese y no te hizo caso. Sí, pero ya va a venir, pues Pedro, entre 15 días y 10. Mira que la verdad que hay que dejar que ver a quién le hace caso, pues. Bueno, pues eso sí, amor, vámonos. Bueno, pues eso sí, amor.